Hay mucha información en la prensa de diferentes fuentes y queremos aclarar de verdad que el Departamento de Salud, a través de la Secretaria y su portavoz, la epidemióloga del Estado, somos los autorizados a encaminar la política pública a seguir en Puerto Rico. Cualquier organización, cualquier voluntario, cualquier persona que de buena fe y adaptándose a estos protocolos y lineamientos a seguir dentro de lo que es una enfermedad nueva para nuestro país como el Zika, pues están bienvenidos y bien queridos a trabajar con nosotros. El Zika, volvemos y insistimos, es un virus que lo transmite el mosquito Aedes aegypti, el mismo mosquito que transmite el dengue y el chikungunya. Llevamos una temporada bastante grande donde los niveles de dengue y chikungunya, si no son de uno o dos casos, son de cero. O sea que tenemos, estamos bien por debajo de los niveles esperados para estas dos enfermedades, sobre todo el dengue, que era un caso endémico de Puerto Rico, pues llevamos muchas, muchas semanas con cero casos reportados o uno o dos. Volviendo al Zika, que llegó de, es un virus originario de África en 2008, pasó a Oceanía y Asia, y de Oceanía y Asia llegó a la América Latina a través del Mundial de Fútbol de Brasil. En Brasil se esparció grandemente, ya es una epidemia bastante grande, donde, ¿verdad?, se han visto muchas manifestaciones de la enfermedad. Hay más de 3.000 niños con microcefalia que han nacido de mujeres embarazadas que les ha dado el Zika, y en estos momentos hay más de 4.000 mujeres embarazadas, cuyos niños ya presentan deformidades en el desarrollo del cerebro. O sea que, se estima, o sea, no es un número real, pero se estima que un 50% más pueden tener trastornos en el cerebro. Por eso fue que yo esta mañana dije que la mujer en edad de embarazo, hasta que no se sepa más de la enfermedad, debería prevenir, prevenir quedar embarazada, y si no desea hacerlo y quiere quedar embarazada, tomar extremas precauciones para evitar la picadura del mosquito. Como ustedes saben, el primer caso de Zika se confirmó aquí el 30 de diciembre del 2015. Después de eso, cogimos todas las pruebas que nosotros habíamos recibido en nuestro laboratorio en el mes de noviembre y diciembre del 2015, que fueron aproximadamente 200 pruebas, y las sometimos, más las que estábamos recibiendo ya de casos sospechosos de Zika, o sea, 260 pruebas, y las sometimos todas a la prueba de Zika. Y esto nos arrojó, junto con el primer caso ya diagnosticado, un total de 19 casos. Hasta ahora. Hasta ahora. Los municipios y la zona donde están concentrados esos casos, pues están en el municipio de Fajardo, municipio de Nahuabo, Arroyo, Las Piedras, Juco, Trujillo Alto y Carolina. No hemos podido pasar la información. El perfil de los casos ronda entre los 10 a los 80 años, con una mediana de 46 años, un 42% varones, un 58% mujeres, ninguna de ellas embarazada. Ninguna. Hospitalizaciones, dos. Y ya estaremos transmitiendo en este formato, cuando salgan todos los informes de influenza de Michi Kungunya, pues añadiremos el de Zika en este formato. Ya les dije, las edades, o sea que concilan entre 10 a 60 años, a 80 años. Bien importante. Y esto quiero que venga la epidemióloga acá, para que les dé la explicación de cómo vamos a manejar las muestras de Zika para que vengan aquí al Departamento de Salud. Va a ser igual que se hizo con chikungunya y con dengue. Los hospitales están, toman la muestra, está cubierta por el plan médico, por el seguro médico, la toma de muestra y la envían al Departamento de Salud con el mismo formulario de dengue y chikungunya. Lo único que le van a poner es Zika y nosotros corremos la prueba de forma gratuita. Doctora, si me permite un momentito, sobre eso mismo, para que no se me olvide, en Fortaleza, esta semana ustedes habían dicho que eran 19 casos hasta ese momento pendientes de unas muestras adicionales. Esas no dieron... Toda, el número total fue 19. Ok, o sea que se quedó en 19, gracias. Pues vuelvo y repito, el hospital o el médico o el clínico está obligado a tomar la muestra como en dengue y chikungunya, llenar el formulario, el mismo formulario, que para dengue y chikungunya lo único que le pone es Zika y enviarlo al Departamento de Salud para correr las pruebas. La epidemióloga del Estado pues le va a decir y le va a dar detalles sobre cómo se va a tomar el muestreo de el Zika y enviarlo. Gracias, doctora. Y disculpen las dificultades técnicas, la culpa es totalmente mía, pensé que había guardado la presentación luego de la discusión de la misma con la secretaria y evidentemente no fue así. Pero ciertamente, aquí la clave está en similar a lo que se hizo con chikungunya, ¿verdad? Las muestras que, si el médico tiene sospecha clínica de Zika, dengue o chikungunya, utiliza el mismo formulario y en la parte superior, como hicieron con chikungunya, si es Zika, pues indica Zika para darle prioridad. Nuevamente, a esas muestras de Zika, especialmente si son embarazadas, niños lactantes, hospitalizados o personas en unidades de cuidado intensivo. Si es dengue, de la misma manera, también nos interesa que nos indiquen si la misma es dengue para poder canalizar la muestra adecuada. Ok. El Zika es una enfermedad cuyos síntomas son bien parecidos al chikungunya, pero más leves. O sea, la fiebre no es tan alta como en el chikungunya. Presentan dolores en las articulaciones, sobre todo las articulaciones distales, pero no la inflamación ni la severidad que se ve con el chikungunya. también presentan presentan el rash en el cuerpo característico de chikungunya. La única particularidad es que estos pacientes van a presentar una conjuntivitis no purulenta. Esto quiere decir que es inflamación de las membranas de los ojos, pero sin secreciones de purulencia. ¿Cómo vamos a prevenir la enfermedad? La enfermedad la vamos a prevenir similar a las medidas que tomamos para el dengue y para el chikungunya. Evitar los criaderos de mosquitos en el entorno de la casa y la casa de los vecinos. ¿Y por qué digo los vecinos? Porque el mosquito vuela 50 metros y uno puede tener un vecino a menos de 50 metros. El uso de repelentes. Si usted va a salir a zonas donde hay alta densidad de mosquitos y es durante el día, porque el mosquito pica durante el día y al atardecer, pues use repelentes. Use ropa adecuada que le proteja la piel. Use mosquiteros y telas metálicas. Y mantenga el ambiente dentro de la casa lo más fresco posible, porque el mosquito en las casas busca el calor, se mete debajo de las camas, los sitios cálidos. O sea, que si usted puede mantener el ambiente de la casa fresco, pues es preferible. Y sobre todo, usarte la metálica y mosquiteros. Evitar los criaderos de mosquitos. Todos los depósitos de aguas y abrevaderos de animales, mantener el agua limpia y los depósitos tapados. Nosotros tenemos para los municipios afectados un calendario de aspergación junto con impactos comunitarios educativos. Del 20, del 28, que es hoy, al 30 de enero, estamos impactando la región de Fajardo. Y del 1 al 5 de febrero vamos a estar en Arroyo, Humacao y Junco. Otro medio es accesar la página del Departamento de Salud. La tenemos llena de información, de prevención y medidas a tomar para la enfermedad de Zika. O sea, accesen a la página web del Departamento de Salud. No obstante eso, yo le he entregado a cada uno de ustedes un cartapacio con información importante sobre la enfermedad para que ustedes tengan conocimiento y si pueden divulgarlo, pues, nos harían un favor bien grande. con esto, como yo me tengo que ir, si tienen alguna pregunta rapidita sobre Zika, estoy dispuesta a contestarla para que después pasen a la influenza. de Zika. Sabemos que en el centro de Zika se le está comentando o de a que no queden embarazadas ante esta situación. También leímos que el presidente de Rusia Putin estaba un poco preocupado con esta situación de Zika y sabemos que la semana próxima se ha convocado a un consejo a nivel mundial porque se teme que ya esto arrope al mundo. Esa exhortación a las mujeres aquí en Puerto Rico también se ha visto yo lo dije esta mañana en una estación de radio mi exhortación a las mujeres es a prevenir que el embarazo en estos primeros tiempos que conocemos mucho de la enfermedad si usted no quiere tomar decisión esa decisión y quiere quedar embarazada por favor sea bien cuidadosa y bien extrema en tomar las medidas de precaución para evitar la picadura del mosquito. Doctora Mi pregunta tenía dos cosas lo que era que el Consejo Mundial de la Salud se ha convocado a este comité de emergencia para la semana próxima para que el brote decidiese si esto va a ser considerado una emergencia a nivel mundial Hay que deber que determina la Organización Mundial de la Salud la semana que viene Pero usted entiende que podría darse ese caso Podría darse ese caso Ustedes han hasta la semana esta semana ustedes han sido un poco prudentes en cuanto a dar este tipo de exhortación ¿Cuál fue la gente catalítica que en menos de tres o cuatro días han hecho este cambio el titular del nuevo día y las declaraciones que otras personas han estado haciendo a través de los medios nos dio el parámetro para uniformizar la información El Departamento de Salud no se ha lavado las manos con relación a este problema Pero vuelvo y repito que es una decisión individual ¿Cuál es nuestra recomendación? Recomendar aconsejar a la mujer en estos primeros meses de la enfermedad que no se ha estudiado y no lo sabemos evitar en lo posible el embarazo pero como eso es una decisión personal de cada individuo si la mujer no quiere evitarlo y quiere salir en síntomas nuestra recomendación es que extreme las medidas de precaución para evitar la picadura del mosquito en lo que se ha visto hasta ahora es que hay alta incidencia de microcefalia Doctora en esa misma línea ¿Dónde están los datos científicos que prueben esa asociación entre microcefalia y el virus del Zika? Estos datos están en la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los casos donde usted los puede ver es en Brasil donde la epidemia es más grande en Brasil ya hay más de 3.000 nacimientos microcefálicos y más de 4.000 mujeres embarazadas con el bebé ya aceptado previo al nacimiento y en relación secretaria de una mujer ya estar embarazada y determinar en el zonograma que sí que ya tiene la convención que va a venir con el resultado ¿Cuál sería la recomendación de la salud? Que hable con su ginecólogo y determinen entre ellos lo que van a hacer ¿Como qué? si va a abortar o si no eso es una posición individual de la mujer con su médico ¿Cuál es el impacto económico para el gobierno en este tipo de evolución? Bueno yo no te puedo decir cuánto nos cuesta en estos momentos un niño con la condición de microcefalia pero verdaderamente para la familia que lo crie y lo cuide es permanente es permanente es un retraso en el hospital permanente y logra sobrevivir ¿En qué fase del estado de gestación es más propenso no se sabe eso se está estudiando por eso es que se pide que se extremen las medidas de precaución en una mujer embarazada durante todo su embarazo usualmente todas estas anomalías usualmente ocurren en el primer trimestre del embarazo porque es cuando el bebé está en su desarrollo tanto de cerebro del corazón de todo su sistema pero esto no quiere decir que no vaya a ocurrir en el segundo de los casos de zika que se confirmaron ¿tienen alguna data aproximada de cuánto podría en qué semana fue que más o menos entonces se diagnosticaron esos pacientes las tenemos exactas déjame decírtelas ok el 25 de noviembre fue el primer caso que se reportó el 25 de noviembre el 30 de noviembre no se reportó nada el 7 de diciembre se reportó un caso el 14 de diciembre digo se probó se hizo la prueba no fecha de comienzo de síntomas del individuo porque todo se se probó después o sea estas fueron las fechas de comienzo de síntomas el 21 de diciembre tres pacientes el 28 de diciembre tres pacientes más o sea que el 25 el 7 y el 14 no no hubo presentación de síntomas ok el 4 de enero cinco pacientes y el 11 de enero cuatro pacientes con presentación de síntomas y hasta ahora eso es lo único que ha sido reportado aquí secretaria ayer se hizo una la última pregunta porque tengo de una coalición o una alianza nacional para trabajar en contra en la prevención del zika y se hizo todo un protocolo que se entró a fortalecer usted ha estado al tanto yo comencé yo comencé la conferencia diciendo perdón ajá que la persona que dicta la política pública delegada por la autoridad del gobernador la política pública en cuanto a salud es la figura del secretario o secretaria de salud y su portavoz la epidemióloga del estado pero no ve bien que el sector privado trata de ayudar al gobierno escúcheme no he terminado también dije que toda organización voluntario comunidad personas que quieran trabajar con nosotros y ayudarnos dentro de los parámetros establecidos por el departamento de salud está bienvenida a cooperar con nosotros o sea que a esa alianza que le va la bienvenida yo le doy la bienvenida siempre y cuando sepan que los portavoces y las personas autorizadas para hablar son el secretario de salud y la epidemióloga del estado y toda ayuda es bien recibida secretario se sabe que hay transmisión local del virus ¿verdad? que no se decía que atraviesa el local del virus ¿es necesario o porque usted entiende controlar los puntos de la distanidad porque viene semana santa o ya el virus está aquí no haría mira ya el virus está aquí ya eso no haría diferencia eso se transmite cualquier persona que llegue infectada al país puede ser picada por el mosquito porque el mosquito lo tenemos aquí y es el vector que transmite la infección y puede transmitir la infección de una persona infectada a otra no infectada cuestión de alarma yo le doy las gracias porque de verdad tengo que salir para Fortaleza ya voy un poco retrasada cualquier pregunta adicional se la pueden hacer al epidemióloga que estamos en sintonía muchísimas gracias para que tengan la primicia y ella se los va a decir estamos declarando en el día de hoy epidemia de influencia vacuna el té vamos a empezar con lo de la 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 ¿cuántos casos entonces en el claro? espérate vamos vamos por pasos vamos a repasar algo porque están surgiendo las preguntas ok y bueno el error fue mío en cuanto a a la presentación que no estuviera vamos al principio porque creo que hay unos unos puntos que son importantes discutir y no quiero confusión ¿verdad? no quiero confusión esta línea de tiempo es bien importante ¿verdad? a nosotros se nos reporta el primer caso como posible caso de zika a mediados de diciembre y no es hasta finales de diciembre que nosotros podemos confirmar mediante prueba de laboratorio que ese es en realidad un caso de zika cuando se hace esa que ustedes conocen se emitió un comunicado de prensa a raíz de ese anuncio y entendiendo que el caballero comienza con síntomas nuevamente no se sabe claramente si eran todos relacionados a zika o sus otras condiciones preexistentes se toma la decisión de buscar todas las muestras que habían arrojado negativas para dengue y chikungunya que se habían recibido a partir de noviembre así que eso fue alrededor de un poco más de 200 muestras dentro de esas muestras dentro de esas muestras es que hemos identificado un número de casos adicionales que sí tenían zika y adicional a eso una vez se hace el anuncio de que el zika llegó a puerto rico es que comenzamos a recibir otra serie de muestras específicamente para zika o sea que al día de el día